El general y su reliquia. Un día, un general recibió en su vivienda a un amigo suyo. Se trataba de un monje budista, que había cultivado el arte de la serenidad. Cuando el viejo militar lo recibió, sintió mucha alegría de tenerlo en su vivienda. Le mostró cada una de sus habitaciones, preparó una cama para él y luego se sentaron juntos a beber el té. Esa noche, mientras hablaban y el general preparaba la cena, estuvo a punto de tirar por accidente una vasija que había colocado en la mesa. Válgame el cielo, por poco y se rompe este jarrón, dijo asustado. Y el monje, sorprendido de verlo tan espantado por primera vez, le dijo. ¿Por qué se preocupa tanto por esa vasija? No es más que un objeto viejo. Un poco ofendido, el general replicó. Sucede que para mí es más que un objeto viejo. Verás, esta es una reliquia que gané en una de mis primeras batallas. En ese entonces, era todavía muy joven y muy temeroso e inexperto. Verla me hace recordar lo mucho que he mejorado desde entonces. Ciertamente has mejorado muchísimo, le comentó su invitado. Te convertiste en el general más respetado de Japón. Tienes prestigio, honor y has demostrado que no temes a nada. Combatiste contra los más grandes ejércitos y ganaste guerras que se creían perdidas. Y aún así, ¿vas a decirme que tienes tanto miedo de que un simple objeto se rompa? Amigo mío, tú eres mucho más que eso. Tu valor como persona se encuentra dentro de ti, no en las reliquias que hayas acumulado. Tras escuchar estas palabras, el general se quedó reflexionando y llegó a la conclusión de que el monje tenía razón. Estaba cansado de preocuparse por aquel jarrón, como si al quebrarse fuera a perderlo todo. Finalmente, decidió estrellarlo contra el suelo y decidió que era hora de seguir adelante. Que ahora se valoraría más por lo que lleva en el interior. Y no por los objetos acumulados. A veces, le concedemos a los detalles más insignificantes demasiada importancia. Más de la que verdaderamente merecen, olvidándonos por un instante de lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Tú eres más importante que las cosas que posees. Tu talento y tus buenos valores valen mil veces más. No te dejes llevar por la apariencia de las cosas materiales.